Y seguís trabajando, que eso es lo que te hace mucho bien. Bueno, yo mientras tanto, yo no podía ir hasta el baño, por ahí, me costaba, pero sí llegaba a mi estudio, donde empecé a digitalizar todo mi archivo, yo he sido una persona de guardar todo, guardar y guardar. Debes tener 90, qué sé yo, un millón de discos. No sé, pero empecé a digitalizar las notas viejas y todo eso, y alguien me dijo, ¿y por qué no te haces una radio de internet con todo eso? Y me hice una radio documental de internet, y empezó como un hobby sanador, porque mi vocación también me sana. Porque yo pasé horas ahí, armando la radio, aprendí lo que no sabía, de software. Claro, todo, claro, claro. Y ahora tengo un montón de oyentes, esa radio tiene, a todos ellos los saludo, es triple W, J-A-B, mis iniciales, radio, todo junto, punto com, puntuar. Y ahí está mi radio documental, sin fines de lucro, desde ya, es una radio. Bueno, pero te tiene entretenido. Totalmente, ahora el sábado que viene hacemos, con Graciela Mancuso, Rememoramos Flecha Juventud, que era un programa que yo tenía cuando era jovencito, y ella también, ella sigue joven. Buenísimo, dice Claudia. Ay, sí, maestros. Bueno, vamos a hacerlo juntos en esa radio. Qué lindo. Sí, en casa, porque el estudio está en casa, ¿no? Pero es bárbaro, Juan.